La obra que une a dos provincias puede llegar a un arbitraje. Luego que el gobierno regional de Junín diera por nulo el contrato número 074-2009, proyecto de mejoramiento de la carretera departamental JU-103, tramo Jaújo y Tarma, indicando que existiría una firma falsa en el alquiler de las maquinarias, el consorcio Vial Huanca respondió negándolo y detallando que no tienen el conocimiento de la decisión optada del gobierno regional de Junín. Que esa carta, esa declaración jurada, si la leemos completamente, el señor empieza diciendo, no es mi firma, no puedo reconocer el documento, no es mi firma. Sin embargo, en el segundo párrafo señala, de manera expresa, si ustedes lo deben de tener, dice, sin embargo, sí recuerdo que le hemos entregado una carta al consorcio Vial Huanca sobre el alquiler de maquinarias, pero como no lo encuentro en mis archivos, no puedo afirmar más nada. O sea, el señor por un lado dice que no es su firma ese documento, y por otro lado, en el segundo párrafo sí reconoce la existencia de una carta, pero como él mismo no la encuentra, dice, qué curioso, de eso vamos a hablar más adelante, qué curioso que ahora no lo encuentre, qué curioso que ahora ya no tenga el documento que él mismo se acuerda haber firmado, pero no están en sus archivos, y como no están en sus archivos, para él no existe. La ejecución de la obra JU-103, cuyo monto económico supera los 149 millones de soles, y que según la exposición del gerente de infraestructura, tiene un avance físico acumulado hasta el mes de noviembre del 0.087%, y presupuestal de más de 14.000 soles en los pagos de supervisiones y la valorización de la ejecución de la obra. La obra tiene un monto total de 149.372.000, el plazo de ejecución plasmado era de 270 días calendarios, la fecha de inicio que tuvimos fue el 3 de octubre, pasamos a la siguiente, por favor, señorita Tatiana. El avance que en la cual se tenía a la fecha, según la ejecución de obra, ha sido de 1.70 por parte de la empresa, desde el 3 de octubre hacia adelante, y el avance físico ejecutado, perdón, el programado y el ejecutado ha sido de 0.087, sin embargo, se hizo una actualización y tenemos casi un avance de 1.5%. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá vemos los pagos de la valorización de la ejecución, que no se ha pagado ninguno dicho sea de paso, sino que sería lo que le correspondería a cada avance que ellos han estado programando, que tenemos un total... Este es un procedimiento que para nosotros se nos venía obligado a hacer, no estamos transgrediendo ninguna normativa. Es más, nosotros al hacer este procedimiento, estamos garantizando la buena ejecución de esta obra, con la nueva convocatoria que se va a realizar, y esperemos que una empresa seria pueda ganar. La decisión optada por el gobernador Fernando Orihuela ha conllevado a que la población desea realizar una paralización para el 20 de enero, en búsqueda de una solución. Pero antes de ello, los representantes del gobierno regional de Junín informaron a la población sobre el actuado, escapando de la municipalidad entre insultos y silbidos de la población. He tenido que pensarlo bastante, señores, porque esa es una facultad indelegable, que solamente el gobernador tiene que firmar. Imagínense, por ahí habían especulaciones de que, no, la empresa contratista dice que nosotros estamos faltando la verdad. Pero son documentos, medios probatorios, que han sustentado la declaración de la nulidad de este contrato. El consorcio ha detallado que analizará la resolución y, según ello, tomará las medidas necesarias. O sea, han calculado ustedes lo que va a pasar, en realidad, con todo esto, lo que están tratando de hacer, cuando el trasfondo en sí es otra cosa. El trasfondo es que ustedes han licitado una obra sin estudio de impacto ambiental y nosotros lo hemos mencionado en su momento, con el estudio de compatibilidad. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. El trasfondo es eso, señores, que ellos son responsables de eso y han querido, con una carta que presuntamente es falsa, quieren tapar todos sus errores como gobierno regional. Vamos a tomar las acciones legales. Una vez que nos notifique por escrito, ya tomaremos las acciones legales. Sin embargo, tendremos que también analizar cuáles son sus fundamentos, cuáles son por ahí, se habla en algunos medios de prensa, de la forma en la que supuestamente ha sido expedida. Si somos diligentes y leemos esa resolución, nos vamos a dar cuenta la celeridad, nos vamos a dar cuenta los errores, las inconsistencias. Entonces, ya vamos a ver oportunamente las acciones que va a tomar el consorcio en salvaguarda de sus intereses y en salvaguarda también del interés de la ejecución de la obra. Adicional a ello, se ha dejado abierta la posibilidad de la existencia de actos de corrupción como la extorsión de un grupo de funcionarios y o trabajadores del gobierno regional de Juní, que ya estarían reconocidos y se habría realizado la denuncia por negociación incompatible en el marco de la ley contra el crimen organizado. Así lo detalló el representante del consorcio. Creo que todos podemos evidenciar y ya además ya hemos tomado acciones legales al respecto. Ustedes saben que una obra de esta envergadura en algunas personas deshonestas genera ambiciones económicas delictivas que el consorcio no está dispuesto a caer en esos temas porque caer en actos de corrupción, aceptar hechos de extorsión, lo único que va a hacer es ir en desmedro de la ejecución cabal de la obra. En consecuencia, hay un grupo que no pretende, que lo único que pretende es excepcionar, que lo único que pretende es perjudicar la obra. Entonces, por eso nosotros también hemos tomado acciones legales respecto a todas estas personas porque ya las tenemos identificadas. Enfrescados en buscar una solución para evitar llegar a un arbitraje, se ha citado a los representantes del consorcio, funcionarios del gobierno regional de Juní, población y demás involucrados para una mesa de diálogo. Esta obra empezó el 3 de octubre del 2019 y se proyectaba en culminar el 21 de septiembre del 2021, que días antes de la nulidad del contrato con el consorcio Vial Huanca, se esperaba el levantamiento de las observaciones del certificado de impacto ambiental por parte del gobierno regional de Juní, que dejaba paralizada esta obra.